El Noel, para ti, te bendita la misma canción Tu mamá, dice que, hay mejores más nuestros niños Dile que estás loca por mi amor, que de nada has vivido lo que te explicó Que tengo mamí, que te contagie, que tú me pegaste, las dudas también La verdad es que a usted no le agrado, señora, y lo sé Más tendrá que aguantar, amo a su hija y me voy a quedar Dile que estás loca por mi amor, que de nada has vivido lo que te explicó Que tengo mamí, que te contagie, que tú me pegaste, las dudas también Este tango lo escuché, como cansa, otra vez, otra vez La verdad es que a usted no le agrado, señora, y lo sé Jamás tendrá que aguantar, amo a su hija y me voy a quedar Dile que estás loca por mi amor, que de nada has vivido lo que te explicó Que tengo mamí, que te contagie, que tú me pegaste, las dudas también Dile que estás loca por mi amor, que de nada has vivido lo que te explicó Que tengo mamí, que te contagie, que tú me pegaste, las dudas también Dile que estás loca por mi amor, que de nada has vivido lo que te explicó Que tengo mamí, que te contagie, que tú me pegaste, las dudas también Dile que estás loca por mi amor, que de nada has vivido lo que te explicó Que tengo mamí, que de nada has vivido lo que te explicó